dj adoni llena por más de seis horas la gran arena del cibao un tremendísimo concierto señor está que aplaudirlo esa es la línea cuéntame bien bueno el reloj marcaba las siete y media en la gran arena del cibao doctor oscar govaira cuando subió al escenario el invencible quien dio el inicio al concierto de dj adon y sus amigos artistas de diferentes géneros que estuvieron presentándose en el escenario en las dos primeras horas empezando por eudis urbanda euris swing la banda ideal de juana mecho ángel acordeón robert liriano willman peña harón y montero lírico y crazy design y por ahí luego entre muchos más adelante vino el blanche y vino la perversa vino ya él y la mamita vino de la gueto el árbol y martínez entre muchos más y también estuvo por ahí feliz cumbre por ciento hay que entender señores la emoción estas son las personas del momento ahora crey sin infelicum b pero estuvo también por allá lo miro de una vez como que bro pero la canción es mía mira haré guindado dice ustedes han visto que nosotros hemos sido repetitivo en el tema de que la república dominicana con los colores musicales que tiene con el potencial musical que existe en la isla nosotros debiéramos ser potencia en los conciertos qué bueno que dije a doni fue de los que se arriesgó también lo hizo míralo ahí ya mucha gente va soltándole miedo a esto de los conciertos porque yo voy a ser repetitivo en eso a mí no me cabe la idea que artistas de 40 en la cabeza artista de 40 años con una trayectoria con un talento por encima del nivel estén cantando en boda y en en fiesta privada para compadres y demás yo soy de los que digo que para volver a la república dominicana donde una industria de la música se tiene que rumbar por los conciertos masivos hay que jugársela mírenlo ahí lo hizo quien el alfa lo hizo mi morrochi lo hizo mani cruz el que es de crítica muchísimo quién más lo ha hecho el camarón llenó la arena don miguelo mírenlo ahí dj adónico siente entonces lápiz conciente no ya eso fue los años entonces hay que seguir la línea esa es la línea señores hay que seguir la línea de los conciertos metiéndole ahí la vaina de la chelcha de instagram lo metiéndole el blog que ustedes le dicen eso está bien por un ratico pero hay que hacer música hay que hacer conciertos porque al fin y al cabo a usted lo van a contratar por lo que usted muestre mire yo soy artista esto es lo que yo hago a ti no te van a contratar por un vídeo porno que se filtra en las redes sociales por eso no tú no tú no vas a por ejemplo en telemundo y vaina y por una entrevista exacto de que también me entrevista en telemundo bueno felicidades porque te sigue entrevistando pero tú no va a llenar por ejemplo en méxico un estadio diciendo no que yo era la mujer de fulano no tiene que ir para llevar música es como lo hace chimbala como lo hace el alfa que lo hemos dicho aquí son paradigmas a seguir dentro del movimiento urbano que bueno que adorni ha seguido esa línea y adorni ha demostrado que no le tiene miedo a la vuelta lo ha hecho en eeuu muchísimos conciertos duros y lo llena y si adorni lo llena porque ustedes no lo pueden llenar atención chimbala cuando es que te va a poner para el estadio olímpico dime si para le tiene miedo a eso parece un concierto por ahí de uno que no está ni en la paleta de aquí de san francisco por ahí no yo lo que después de los durmos para donde concierto de mayor y otro mayor y tan o en uno de los escenarios de la capital que el único que pueda ser concierto en la plazoleta españa en la plazoleta españa no en el palacio de los depósitos en la cancha de san lázaro se llena te lo apuesto yo sin anunciar sin anunciar tita sin anunciar tita de que diga así no hay ahí lo va a babiar también que iba lo va a babiar en la gran arena la gran arena cuando quieras cuando quieras cuando quieras y anunciar tita que bailar para el concierto que tú quieras aportar pero no anunció a nadie pero no anunció a nadie pero no anunció a nadie pero no anunció a gente también que iba iba bien y lo había de ahí estamos hablando de conciertos uno que no está uno que vayan a otro otro escenario sin anunciar tita y sin entonces tigre que están pegados los chimbala los cuales son los otros que no hacen conciertos que están pegados por ejemplo no hacen concierto no se atreven que son los patrón por el mundo bullying y chimbala se llenan el bullying bullying le sale hace la gran arena descibado a bullying si a bullying le sale ya 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 le sale a mí me gustaría chimbala y bullying en el palacio de los deportes le sale a su presión de los deportes a bullying también si ya chimbala a quien más le sale hace un concierto porque hay muchos artistas que están haciendo conciertos tiene a nivel a nivel nacional una cosa es que x artista haga su concierto con su concierto que vaya por ejemplo yo que tengo un concierto y la camila brinca un rato así no no así no a no sé secreto es duro pero yo creo que no no sí secreto muerto tiene trayectoria secreto tiene que ser dentro del género urbano uno de los artistas más queridos real que hay o sea un público leal de corazón pero hay que entender que no está en su momento y se hace un poco cuesta arriba porque ya se quedó segredo pasará a la liga de los de los pancho cari pues eso le dice pancho cari que quiere que ya yo para yo no le ya yo tan ya yo tan ya yo tan ya tú sabes pero me dicen aquí que secreto lleno el palacio una vez sí cuando estaba en su momento claro porque que es una cosa cuando tú eres el artista del momento a cuando tú estás completamente apagado que te ven como una reliquia por ejemplo aquí mismo en san francisco secreto cancha san martín va a ir el público de la gente que en un momento secreto no hizo vivir emociones que esto mira con esa canción fue quien derramó fulano como que la que tiene que te mueve la fibra sensible del corazón y saque el lado delincuencia que todos tenemos dentro y no y lo de felix cumbre que eso fue algo supuestamente el micrófono estaba apagado de felix cumbre no se escuchaba pero es crazy en vez de robarse hecho lo que debió fue de tenga maestro cante ahí pero como no se escucha y ni siquiera hablo porque yo no cuando empezó el conito de la villa cuando va a empezar a cantar que crazy ni crazy cuando cree cuando empiece cultura que ya tú sabes que vendrá hace y así ve y en vez de la boca de crisis para mi canción o sea si la muchacha no porque esta canción crecí no se imagina el hacer este filtro en esta canción es el remix esa cosa entonces no dejo al viejo cantar y que lo que pasa con su artista que lo que pasa con su artista que lo que pasa que esto está insinuando vainas raras mano pero ya no que crees sin el día y mismo que el tipo de sonido le pasó el micrófono apagado a felix cumbre tiene que dejar esos chismes que lo que pasa el micrófono de felix cumbre iba subiendo de la tarima iba subiendo y cuando iba a empezar a cantar y crey si se devolvió fue porque crisis se iba ya crey si se devolvió a felix cumbre espérate pero pero una cosa ya una cosa porque se critica mucho a día ni porque dije día no es como un día de verdad sino que él pone música y él habla por encima de la bola encima de la voz y quien dice que en un día de verdad mucha gente en las redes tú sabes de un porterrón complicado pero un porterrón complicado no pues si todo el mundo bebe con adonia o sea en el sentido de que realmente él tiene algunas pequeñas intervenciones para ambientar pero dije no ni habla más de lo que pone pero hay un público que le gusta es el público que le gusta la tiradera de una canción en la cúspide a mí me gusta bachata cortaba en la volumen 3 y cuando empecé a ella me hizo crecer este dolor y concha le me dio yo con charles pero déjame que lo que tiene que hacer buscar a la normal y ya la gente lo asorbió hacia principios la frasecita atención vecinos te molesta la música eso pero ya la ya estamos que ya no está pillado porque ella y en una gran arena lo sea que la gente no la gran área con todo y todo y no y te llena con que no estamos diciendo que no nada de esto sino que ya por ejemplo a dónde lo estamos poniendo ahora ya cuando tú estás haciendo oficio porque para ver robo no se puede ver a dónde es marca país y en marca país porque vi ustedes si funcionan ustedes quieren aplaudiéndole todo otra vez coito su tigre usted bebiendo si un bote prendido sabroso y que venga con la canción usted ya con la que venga donde una voz de ella me hizo que oye eso oye yo lo quiero mamá quítame esa vaina y ahí digo yo no pero usted tiene derecho a quitarlo y buscar la canción original y no por no por no por no por no al mes que toca busca la canción normal y no ponga el mediador y siempre está con esa quejadera es la parte de feliz que no estamos diciendo que sea malo sino que algo que te refería de que mucha gente dice que no parece de verdad es porque a lo que estamos acostumbrados de dj él tiene un poquito más porque interviene más en la música eso fue lo que no es diciendo las frases fue